Muy buenas noches, bienvenidos a la emisión para hoy viernes aquí en CNC, el enlace de las noticias. A continuación nuestros titulares. El líder político Vallecaucano, Carlos Holmes Trujillo, gerente de la campaña de Iván Duque, hizo escala en Palmira para buscar apoyo del electorado palmirano. A menos de 48 horas de la segunda vuelta presidencial, autoridades departamentales ultiman detalles para garantizar la tranquilidad en los comicios. De igual forma, autoridades de salud del municipio están listas para poner en marcha el plan de refuerzo de cara a las elecciones. En operativos policiales fue detectado un estudiante de 17 años que portaba dosis de cocaína. Se insiste en ejercer control para evitar el tráfico de estupefacientes en colegios. Diputados de Argentina aprueban la despenalización del aborto. Y en los deportes, Uruguay volvió a ganar en el debut de una Copa Mundo después de 48 años. A su paso por Palmira, a Carlos Holmes Trujillo, gerente de la campaña de Iván Duque, invitó a los palmiranos a apoyar al candidato por el Centro Democrático. Holmes Trujillo, líder político Vallecaucano, estuvo en las instalaciones de nuestro canal CNC y aprovechó la oportunidad para extender la invitación para que los palmiranos voten ese domingo en la segunda vuelta electoral. El exministro y líder político Vallecaucano, Carlos Holmes Trujillo, hizo su última escala de campaña presidencial en su departamento. Aprovechando su correría, hizo presencia en Palmira con el fin de invitar a los electores a apoyar al candidato a la presidencia por el Centro Democrático, Iván Duque, quien medirá fuerzas este domingo con su contendor, Gustavo Petro, en la segunda vuelta para elegir al próximo presidente de Colombia. Al respecto, quien es hoy el gerente de la campaña de Iván Duque, hizo énfasis en el apoyo recibido por parte de los colombianos en la primera vuelta y se refirió a puntos importantes que son la punta de lanza del candidato del Centro Democrático. Muy positiva, la verdad es que yo siento que día a día crece la adhesión al programa de emprendimiento, legalidad y equidad que está defendiendo Iván Duque ante los colombianos. Y ese apoyo crece porque es lo que Colombia necesita. Colombia necesita el imperio de la ley, el que la hace la pague. Colombia necesita emprendimiento para que haya más oportunidades de trabajo para todos y particularmente para los jóvenes. Y Colombia necesita que como resultado de lo uno y lo otro, es decir, de la legalidad y del emprendimiento, consigamos la equidad social en Colombia. Asimismo, Holmes Trujillo reiteró las que considera son algunas de las cualidades más notables del candidato por el Centro Democrático, Iván Duque, con el fin de que los palmiranos lo apoyen este domingo. Iván es el cambio, Iván es la esperanza, Iván es la ilusión en un futuro mejor para todos, ya que con la legalidad del emprendimiento y la equidad podremos vivir y trabajar tranquilos. Es para conseguir que tengamos una economía dinámica, que crezca mucho, que haya más inversión, más empresa y más y mejor empleo, a fin de que podamos tener buena política social, construir equidad y tener más y mejores puestos de trabajo. Los invito entonces a apostarle al futuro votando por Iván Duque y por Marta Lucia Ramírez. La invitación a los palmiranos es para que acudan a las urnas este próximo domingo y ejerce su derecho al voto, eligiendo la opción de su preferencia. De otra parte, en diferentes operativos y campañas que se están realizando en las instituciones educativas de Palmira, fue sorprendido un estudiante de 17 años que portaba cinco papeletas de cocaína. Estos operativos justamente se realizan con el fin de contrarrestar el flagelo del consumo y la venta de sustancias psicoactivas en los colegios. Es sorprendido a un estudiante de 17 años con cinco papeletas de cocaína que, al parecer, estaban listas para hacer vendidas a estudiantes de una institución de educación acelerada ubicada en la zona céntrica de la ciudad de Palmira. Los operativos fueron desplegados por la Policía Nacional bajo la coordinación de la Secretaría de Seguridad de Palmira. Por directriz del alcalde, Jairo Ortega Zamboní, se realizará en todos los colegios del municipio de Palmira una campaña de sensibilización ante el consumo de drogas, sus efectos físicos y mentales, sus resultados en el cuerpo, sus repercusiones y todo lo que gira alrededor de este flagelo. Con una corta presentación se le enseñan a los jóvenes cuáles son las causas y efectos de distintos tipos de estupefacientes, videos altamente sensibles y recordándoles que no están solos y han caído en este flagelo. Las instituciones o comunidades que quieran solicitar esta campaña por parte de la Secretaría de Seguridad y Convivencia pueden escribirnos por inbox o acercarse a la dictadía en el cuarto piso y solicitarla. Hay que recalcar que no solamente son unas charlas pedagógicas, sino que también estamos realizando esta actividad como el día de hoy, unos registros en diferentes instituciones educativas de nuestro municipio, por supuesto que coordinados y liderados desde la Secretaría de Seguridad, pero con el apoyo incondicional siempre de la Policía Nacional, del Grupo Infancia y Adolescencia de Palmira, de nuestros guías caninos con su respectivo CAN, de la Secretaría de Educación a través del Grupo COPE, Comité de Permanencia Escolar y obviamente la supervisión de la personería y la comisaría de familia. La intención es llegar a todas las instituciones educativas, hay que priorizar según las informaciones que nos ha dado la Subsecretaría de Cobertura y los mismos rectores de las instituciones educativas, hemos priorizado algunos colegios, desde el día de ayer estamos en esta actividad, la intención es llegar a todos los colegios, tanto en la zona urbana como rural. Volviendo al tema electoral y en las vísperas de elecciones, y de cara a la segunda vuelta presidencial prevista para este domingo 17 de junio, la Gobernación del Valle y las autoridades electorales y de vigilancia ultiman detalles con la realización de la Comisión Electoral por zonas en el departamento. La secretaria de Seguridad del departamento, Noralba García, precisó que los comisos del próximo domingo tienen un juro garantía electoral y por eso la gobernadora Ilian Francisca Toro está convocando a varias comisiones de seguimiento descentralizada esta semana, en Cartago, Buenaventura, Tuluá y Cali. En esos últimos días, antes de los comisos, se ha fortalecido el trabajo interinstitucional del cual hacen parte los entes territoriales, las fuerzas militares, los organismos de control y el Ministerio Público, donde está cubierta la zona rural y la zona urbana frente al tema de seguridad y orden público. Así las cosas a la fecha, se da una parte de tranquilidad a los vallecaucanos. Afortunadamente, los pasados comisos fueron muy tranquilos, con mucha seguridad, tanto a nivel electoral como a nivel de seguridad de orden público. Se logró que la Registraduría garantizara la atención a las quejas que se presentaron y tomar acciones frente a algunas inquietudes y darle respuesta a las solicitudes de los representantes de los diferentes partidos. Y precisamente, el Hospital Raúl Orejuela Bueno también activó un plan de contingencia a puertas de la segunda vuelta presidencial este domingo, en el que se dispuso personal médico y asistencial necesario ante cualquier eventualidad que pudiera presentarse. Anticipándose a cualquier situación de emergencia que pudiera presentarse con motivo de la celebración de la segunda vuelta para la elección del presidente de la República este domingo 17 de junio, el Hospital Raúl Orejuela Bueno ha activado un plan de contingencia para este fin de semana desde el sábado 16 y hasta el lunes 18, atendiendo a las directrices entregadas por el alcalde Jairo Ortega Zamboní. John Jairo Zatizao Almena, gerente del hospital, explicó que esta alerta se activa de manera preventiva, para lo cual en el área de urgencia, cirugía y hospitalización se dispuso del personal médico y asistencial necesario. Se contará además con los servicios de medicina general, médico familiar, ginecología, cirugía, anestesiología, pediatría, laboratorio clínico y rayos X las 24 horas. En tanto que traumatología se prestará 12 horas, esas actividades del Hospital Raúl Orejuela Bueno se adelantan en coordinación con la Secretaría de Salud Municipal, atendiendo las disposiciones del Gobierno Nacional. De otra parte, el Consejo Municipal realizó el segundo debate del acuerdo que autoriza al alcalde de Palmira a realizar una operación de crédito que permitiría financiar el proyecto de seguridad y convivencia del municipio. El Consejo Municipal citó el pasado martes 12 de junio a Carlos Alberto Zapata Castaño, secretario de Seguridad y Convivencia, Adriana María Reyes Guayara, secretaria de Hacienda y Rubi Tavares Calero, secretaria jurídica, para adelantar el segundo debate del proyecto del acuerdo número 050, por medio del cual se autoriza al señor alcalde del municipio de Palmira para realizar una operación de crédito público para financiar el proyecto integral de seguridad y convivencia del municipio de Palmira, Pisco. Según Arlex Sinisterra, concejal ponente del análisis del proyecto de acuerdo, mostró que está debidamente justificado y soportado jurídicamente. Todo vez que el objetivo del mismo es otorgar las autorizaciones y facultades legales que se requieren para realizar las respectivas contrataciones hasta por 10.000 millones de pesos, con base en la proyección financiera del municipio contenidas en el marco fiscal del mediano plazo aprobado y vigente. El flujo financiero del municipio 2017-2027 permite modelar la utilización de un nivel de endeudamiento de hasta 17.000 millones de pesos que serán financiados con los recaudos de la sobretasa a la seguridad creada mediante el acuerdo 014 del 12 de octubre de 2016 y cuyos recursos serán destinados para la seguridad y la convivencia ciudadana de Palmira. A la fecha ya se contrataron 7.000 millones de pesos con base en el acuerdo 033 del 4 de octubre del 2017, quedando pendiente culminar la operación de crédito, contrato en préstito por el monto de 10.000 millones de pesos. Abro comillas, el proyecto es oportuno y conveniente y está acorde con los programas de inversión contemplados en el Plan de Desarrollo 2016-2019. Palmira con Inversión Social Construimos Pals del alcalde Jairo Ortega Zambonín, cierro comillas, concluyó el edil Arlex Sinisterra. Veamos las cifras económicas del día aquí en CNC, el enlace de las noticias. Es momento de hacer nuestra primera pausa para Comersales y cuando regresemos les explicaremos en detalle cuál es el llamado que le hacen a los loteros del Valle para que no incurran en la venta de billetes falsificados. Regresamos. Centro de Diagnóstico Servimotos CDA, servicio exclusivo para motos en revisión técnico-mecánica y emisión de gases, con un tiempo de sólo 10 minutos para la revisión. Contamos con la mejor atención e infraestructura para su comodidad. Calle 42, número 34B63, Versailles, jornada continua de 7 y media a 6 de la tarde y sábados de 8 a 3 de la tarde. Centro de Diagnóstico Servimotos CDA, el mejor servicio exclusivo para su moto. Estamos en la capacitación de participación ciudadana y derechos humanos que está siendo dictada por docentes de la ESAP. Excelente porque puesto que aquí con estas son las herramientas que nosotros podemos tener para poder llevar a nuestras comunidades. Pues esto es excelente, esto es programado por la administración Unipar. Una administración comprometida en términos de una decisión de traer esta asistencia y esta formación a sus comunidades y a sus funcionarios y funcionarias. Veo también unos líderes y unas comunidades absolutamente comprometidas. Dale gracias a nuestro señor alcalde, Jairo Ortega Zamboní y a la doctora Carmen Elisa de Participación Comunitaria, que nos tengan en cuenta a todas las juntas de acción comunal. Cisas, por Palmira, vale la pena trabajar. Lo mejor de la vida viene del agua, incluso la vida misma. AcuaOccidente, una empresa sólida y moderna al servicio de la región. Con la mejor tecnología para ofrecer un servicio de excelente calidad. Con un equipo humano, para el que usted es lo más importante. Que trabaja por la vida, por el medio ambiente y por la gente. AcuaOccidente, entregamos lo mejor en cada gota. En Diesel, captamos los sonidos hechos por algunos aparatos eléctricos. Y aunque nos resultaron inquietantes, creemos que debemos compartir con ustedes. Gasto innecesario. Gasto innecesario. Lo anterior fue grabado de una nevera mal cerrada. Un televisor prendido que nadie veía. Un cargador que se quedó conectado y algunos bombillos en habitaciones vacías. Dejar la luz prendida también asusta. Desde Diesel, distribuidora y comercializadora de energía eléctrica, te invitamos a ahorrar. Consume solo la energía que necesites y cuida el medio ambiente. Es para nosotros un orgullo llevar a su mesa la sazón que nos heredaron nuestros padres en el restaurante Ricuras. Son más de 40 años de tradición, sirviendo los mejores platos colombianos a Palmira, Valle del Cauca y visitantes de todo el país. En el restaurante Ricuras, puede disfrutar de toda la culinaria que olla a la carta, además de nuestro exquisito servicio ejecutivo. Servicio a domicilio a los teléfonos 270-0673 y 272-3272, calle 30, número 3216, Palmira. Gracias a la formación recibida y a mi experiencia como técnico profesional en gastronomía de la Universidad Santiago de Cali, seccional Palmira, tengo grandes oportunidades de trabajo en el campo laboral y en la docencia. Matrículate y vive esta gran experiencia. En la Santiago te ofrecemos matrículas económicas con excelencia académica. Inscripciones abiertas. Matrículate. www.usc.edu.com Descubre los días especiales en supermercados Cañaveral. Descuentos todos los lunes con la Isla de Remates. Un día con toda la frescura en miércoles de finca. Los productos del campo a un mejor precio. Un día especial es ofrecerte lo que necesitas para un fin de semana con mucha emoción. Viernes de fiesta. Todo lo que necesitas para tu celebración. Días especiales supermercados Cañaveral. Tiene todo para su hogar. Cali, Palmira, Buga, Tuluá, Villa Gorgona. Este sábado 23 de junio es el gran lanzamiento de la versión número 43 de la Fiesta Nacional de la Agricultura en Palmira. Además, celebraremos el cumpleaños número 245 de nuestra hermosa ciudad en vivo. Para que no digas que no digas. La Orquesta Internacional de Pedro Conga. Y las estrellas de la salsa colombiana en vivo. Héctor Candelo, ex cantante de la Orquesta Bronco. Y Carlos Romero, ex cantante de la Suprema Corte. Porque soy yo. Sábado 23 de junio. A partir de las 6 de la tarde. En la Carrera 19. Entre calles 37 y 39. Tendremos imposición de banda. Reinado Cívico. Entrada Libre. Invita. El alcalde Jairo Ortega Zamboní. La Secretaría de Cultura. Torfe Palmira. No te lo pierdas. Te esperamos. Restaurante Come Pues. Deliciosos almuerzos ejecutivos todos los días. Ofrecemos el más amplio y variado menú de la gastronomía nacional. Deguste además de nuestros suculentos desayunos. Restaurante Come Pues. Carrera 22, número 3017. Servicio a domicilio al 316-425-2114. O al 315-325-2041 Palmira. Continuamos con más información aquí en CNC. El enlace de las noticias. Un llamado a los loteros del Valle del Cauca para que a la hora de vender cualquier lotería se cerciore muy bien que sea legal. Esta advertencia fue dada a conocer por la gerente de la unidad de rentas del departamento, Marta Isabel Ramírez. La funcionaria explicó que aunque la competencia específica en el manejo del gremio corresponde a la beneficencia del Valle, los ingresos del departamento se ven directamente afectados con la transferencia de los recursos que corresponden al recaudo del impuesto de loterías. El llamado es a la legalidad a que los loteros realicen la venta de loterías que estén legalmente establecidas con registro de la beneficencia de acuerdo a todos los lineamientos legales. Agregó también que se tienen algunos problemas con loterías falsas que están haciendo tanto daño a los loteros oficiales como también al usuario que compone la lotería y que finalmente en el tema de algún premio puede salirle falsa. Entonces este premio se perdería. El llamado especial es a que estén legalmente establecidos, que no compren en cualquier lugar a esas loterías para distribuir, que estén conscientes de que sean lugares autorizados para la venta oficial de las loterías que se distribuyen en el Valle del Cauca. El proceso de inscripción y de registro de los loteros se realiza con la beneficencia del Valle directamente, donde se les brinda la información correspondiente. En medio de la reunión entre la Gobernación del Valle, la Alcaldía de Cali y el Gobierno Nacional, donde se discutía el proyecto de la ampliación del Centro Penitenciario de Villahermosa, la gobernadora fue enfática en que los jóvenes recluidos deben recibir capacitación y así conseguir que prontamente se resocialicen. Gracias a un convenio entre la Secretaría de Educación del Valle del Cauca y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC, los internos de los centros penitenciarios del departamento tienen la oportunidad de acceder a programas de capacitación y recibir su grado bachiller. La gobernadora ha sido muy enfática en que hay necesidad de que los jóvenes que estén en los centros de reclusión se capaciten, tengan una oportunidad de educación para el trabajo. Quienes no han podido terminar su bachillerato hay que insistirles para que logren entrar en esos programas de extraedad y flexibles que se tienen a través del Ministerio de Educación, a través de la Secretaría de Educación. Reafirmando nuestro compromiso con los jóvenes que están recluidos en un proceso de responsabilidad juvenil penal. ¿Y cómo lo estamos haciendo? Lo estamos haciendo dándole la posibilidad de que se resocialicen, que estudien durante su estancia en este centro para que de esa manera cuando terminen, cuando salgan, no vayan a volver a delinquir, sino que continúen su vida productiva para la sociedad. El secretario de Educación Odilmer de Jesús Gutiérrez manifestó que es un logro importante, pues está permitiendo que personas que se encuentren privadas de la libertad por alguna razón, desde allí puedan prepararse para cuando regresen a la vida fuera de la cárcel, que sean personas de bien y puedan aportar a una mejor sociedad y a sus familias. Y con la presencia del ministro de Transporte, el presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI y la gobernadora del Valle, fue socializada la propuesta Alianza Público-Privada, APP, para la profundización del canal de acceso al puerto de Buenaventura. La socialización se hizo en un foro en el que participaron representantes de las terminales portuarias, actores de la cadena logística y entidades competentes, todo con el fin de hacer real la profundización del canal del puerto de Buenaventura. Básicamente se hizo una presentación de una alianza público-privada para la profundización del canal del puerto de Buenaventura. ¿Por qué es importante? Es importante porque nuestra competitividad nos la da precisamente que el canal tenga bastante profundidad para que puedan entrar buques de gran calado, eso genera empleo para el puerto y por supuesto genera mejores condiciones de vida. Entonces básicamente lo que queremos es que se haga esa profundización del canal que hace muchos años se están comprometiendo a hacerla, pero no se ha podido hacer. Entonces ya se presentó esa propuesta y las sociedades portuarias de Buenaventura se comprometieron a hacer una propuesta alterna que en dos meses la van a presentar. Ella tiene muchísimas ganas de que esto se haga, ella misma lo dijo que se viene discutiendo hace muchos años sobre estos mismos temas y lo que creo es que es el momento de actuar y de actuar sobre todo con mucha responsabilidad. Nosotros en el comité intergremial, la comunidad logística portuaria de Buenaventura ya estamos trabajando hace unos meses, ya tenemos altamente constituido un corredor de una propuesta nueva. Igualmente el presidente del comité intergremial de Buenaventura agregó que aplaude y recibe con mucho beneplácito el acompañamiento y el interés constante de la gobernadora y esperan seguir contando con ella. Es momento de ver el pronóstico del tiempo para las próximas horas y este fin de semana aquí en CNC el enlace de las noticias. Y es momento de darle paso a Nicina González con la información a nivel internacional. Gracias Oscar, bienvenidos a la información internacional en CNC Noticias. Le damos la vuelta al mundo en 13 escalas. Iniciamos en México, que dio alerta roja en una zona costera turística debido a la amenaza del huracán Butte. Autoridades mexicanas declararon desde ayer la alerta roja para el turístico municipio de Los Cabos, en el noreste del país, debido a los fuertes vientos y lluvias provocadas por la tormenta tropical Butte que se acerca a la región. En una reunión de protección civil con autoridades locales, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes informó que están cerrados los aeropuertos de la zona. La ocupación hotelera en Cabo San Lucas y San José del Cabo, las dos principales localidades de Los Cabos, está al 60% con alrededor de 21.000 turistas, precisó el secretario de Turismo Estatal, Luis Araíza, durante una sesión de emergencia del sistema de protección civil. Butte se encuentra a 50 kilómetros al sur sureste del Cabo San Lucas y se desplazaban al Océano Pacífico a 11 kilómetros por hora, con dirección al norte, con vientos máximos sostenidos de 75 kilómetros por hora, informó el Centro Nacional de Huracanes. Nos trasladamos a Argentina, en donde la Cámara de Diputados, luego de largas horas, aprobó la despenalización del aborto. Tras una larga vigilia, el aborto legal ha ganado una ajustada votación en la Cámara de Diputados de Argentina por 129 votos totales a favor, 125 en contra y una abstención. Se trata de un proyecto de ley que prevé la despenalización del aborto hasta el cumplimiento de la semana 14 de gestación, que pasa ahora el Senado para su tratamiento y eventual sanción definitiva. La expectativa era enorme en un escenario cambiante impredecible, pues la mitad de los diputados estaban a favor y la otra mitad en contra, por lo que todo ha dependido de la decisión de un puñado de indecisos las 23 horas del dramático debate. Entre otros aspectos, el proyecto despenaliza cualquier aborto hasta la semana 14 de gestación, y no solo en los actuales supuestos por violación y peligro de salud de la madre, y establece que si la persona gestante es menor de 16 años, se debe realizar con su consentimiento. Y terminamos en Francia, en donde se genera una noticia que sorprende al mundo, pues la emblemática Torre Eiffel será blindada con un vidrio que es resistente a balas. Enfrentada a la necesidad de garantizar la seguridad del público sin perder su atractivo, la Torre Eiffel pone en marcha un nuevo perímetro de protección que busca evitar las aglomeraciones y estar a salvo de posibles atentados. Un gran muro de vidrio de 3 metros de alto cubre la parte frontal y posterior, mientras en los laterales, donde están los nuevos accesos de los visitantes, se han elegido sendas vallas de otros 3,24 metros, con un diseño inspirado en el de la torre, y que no tapa la visibilidad del recinto, pero lo protege de intrusiones. Los ataques yihadistas de noviembre del 2015 llevaron a las autoridades locales a replantear el dispositivo existente en sus principales monumentos, y este proyecto en manos de una agencia especializada de arquitectos fue una petición expresa de la Prefectura de Policía. Y así nosotros culminamos la información internacional por hoy y por esta semana. Vamos a una pequeña pausa comercial, pero al regreso viene toda la información deportiva con el Mundial de Rusia 2018 en CNC Noticias. Lo mejor de la vida viene del agua, incluso la vida misma. AcuaOccidente, una empresa sólida y moderna al servicio de la región, con la mejor tecnología para ofrecer un servicio de excelente calidad, con un equipo humano, para el que usted es lo más importante, que trabaja por la vida, por el medio ambiente y por la gente. AcuaOccidente, entregamos lo mejor en cada gota. Tenemos una información sobre estos barrios de ocho expendios de droga que se encontraban. Se le está haciendo un seguimiento hace aproximadamente unos 15 días. Un trabajo interagencial que se viene haciendo con Fiscalía, CTI y Gaula, el cual nos ha arrojado que se presenta una deserción escolar debido a la cantidad de microtráfico que se maneja sobre esta zona. Tenía información que se encontraban 200 niños y actualmente son 50. Entonces se realizó un trabajo hoy con unos allanamientos por la Fiscalía, pero al momento no se encontraron resultados operacionales. De todas maneras, el impacto que se hizo sobre esta área fue muy positivo porque estos bandidos saben que le estamos pisando los talones. Que se acerquen, denuncien y que seguimos trabajando por el bienestar de todos. Cisas, por Palmira, vale la pena trabajar. ¿Conoce la nueva sede de nuestra tienda de ropa femenina exclusiva para ti con la mejor asesoría y atención? Tenemos una colección muy versátil para cada ocasión. Te esperamos pronto para que hagas parte de nuestra comunidad. Estamos ubicados en la carrera 44 con número 2631 de Tratellano Grande. En diésel captamos los sonidos hechos por algunos aparatos eléctricos. Y aunque nos resultaron inquietantes, creemos que debemos compartir con ustedes. Gasto innecesario. Gasto innecesario. Lo anterior fue grabado de una nevera mal cerrada, un televisor prendido que nadie veía, un cargador que se quedó conectado y algunos bombillos en habitaciones vacías. Dejar la luz prendida también asusta. Desde Dicel, distribuidora y comercializadora de energía eléctrica, te invitamos a ahorrar. Consume solo la energía que necesites y cuida el medio ambiente. Realizar tus transacciones locales y nacionales es muy fácil con Supergiros. Estamos presentes en cada rincón de Colombia y contamos con amplios horarios para facilitarte la vida. Tus giros son más cómodos, rápidos y seguros. En solo cuestión de segundos. ¿Para qué giros? Cuando hay Supergiros. Restaurante Come, pues. Deliciosos almuerzos ejecutivos todos los días. Ofrecemos el más amplio y variado menú de la gastronomía nacional. Deguste además de nuestros suculentos desayunos. Restaurante Come, pues. Carrera 22, número 3017. Servicio a domicilio al 316-425-2114. O al 315-325-2041, Palmira. Naces. Cosas de tu niñez. Disfrutas con tu familia. En los momentos difíciles que se presenten en la vida, usted puede contar con nosotros. Funeraria Palomino. Funeraria Palomino. Sala de velación. Pensiona Suat y pensionados del Seguro Social. Carrera 28, número 4038. Teléfono 272-8046. Funeraria Palomino. Desde 1934. Al servicio de los palmiranos. Master Gym, tu segunda casa para el bienestar y entrenamiento físico en Palmira. En Master Gym encuentras CrossFit, rumba terapia, yoga, aeróbicos, clases funcionales y de resistencia, aumento y reducción de peso. Además, contamos con una tienda deportiva y de suplementos para tu bienestar. Nuestros instructores calificados te darán la mejor experiencia deportiva. Master Gym, en Las Flores. Calle 21, número 344. Esto es el campeonato panamericano para un proolímpico de levantamiento de pesas y para ir al mundial. Este evento se ha desarrollado de acuerdo a las expectativas que se tenían. Palmira, la capital deportiva de Colombia. Aquí estamos con todos los países celebrando este evento y estamos felices por estar aquí. Muchos de los colombianos han sacado las medallas de oro y está muy bonito la organización en Palmira. El clima es caluroso, pero bien cómodo. Tienen a Palmira como uno de los mejores. Siempre hacen unos eventos espectaculares y gracias a Dios siempre nos eligieron. La gente está muy contenta con lo que está sucediendo en este certamen deportivo. Gracias a Palmira por impulsar el deporte a nivel nacional e internacional. Felicito a Palmira porque es un ejemplo de construcción de paz para el deporte. Gracias a Palmira por dando este espacio, este lugar, por hacer este evento bueno. Cisas. Por Palmira vale la pena vivir. Elegí estudiar tecnología en turismo en la Universidad Santiago de Cali, seccional Palmira porque me brinda una formación integral para administrar y gestionar empresas del sector turístico. Matricúlate y viva esta gran experiencia. En la Santiago te ofrecemos matrículas económicas con excelencia académica. Inscripciones abiertas. Matricúlate. www.usc.edu.com ¡Gracias! Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a toda la información deportiva en CNS Noticias. Iniciamos hablando de la Copa Mundo Rusia 2018. Hoy con los tres compromisos, el primero de ellos a primera hora, el conjunto de Uruguay venció por la mínima diferencia con gol agónico al conjunto de la selección de Egipto. Veamos lo acontecido en territorio ruso. José María Jiménez en el minuto 89 de un remate de cabeza agónico, tras el cobro de una falta desde el costado derecho ejecutado por Carlos Sánchez, acabó con la resistencia de Egipto, que estuvo a un paso de amarrar un empate sin Mohamed Salah y con una buena actuación de su portero Mohamed Elchenawi. Uruguay que no ganaba su primer partido en una Copa del Mundo desde México 1970, cuando derrotó dos goles por cero a Israel, rompió una maldición que duró 48 años. Lo hizo cuando parecía que esa maldición se iba a alargar cuatro años más, después de un encuentro en el que sus delanteros se quedaron sin pólvora. Sobre todo Luis Suárez que falló cuatro ocasiones claras que no suele errar, mientras que su compañero de batalla Edison Cavani se encontró con el palo y con el portero visitante, que hizo un paradón al jugador del Paris Saint Germain justo antes del tanto de José María Jiménez. Con la victoria charrúa, el grupo A es comandado por Rusia, seguido por Uruguay, que lo desplaza por diferencia de gol, mientras que el tercero sin puntos está la selección de Egipto, y cuarto, cerrando el grupo, se quedó Arabia Saudita. Y precisamente el segundo compromiso fue entre la selección de Marruecos y la selección de Irán. También en los últimos minutos se resolvió con un autogol en favor del conjunto iraní, quien se pone como sorpresa, como líder del grupo B. Marruecos e Irán se enfrentaron este viernes a segunda hora por la primera fecha del grupo B del Mundial de Rusia 2018. El cuadro africano dominó gran parte del duelo, pero fue el asiático quien se impuso al final. En un reñido duelo, el jugador Bouhadous, que ingresó en el minuto 77, anotó un autogol que le dio el triunfo al conjunto de los Príncipes de Persia. El partido se encaminaba a finalizar sin goles, en un juego con pocas ocasiones frente a los arcos, hasta que Alireza Beirán Bat ejecutó un tiro libre desde la izquierda que Bouhadous intentó despejar, pero en cambio terminó con la pelota en el fondo de la red. El resultado de este compromiso fue un duro golpe para Marruecos, que jugaba su primer partido mundialista en 20 años, y tras un buen primer tiempo, el equipo africano se mostró un poco más conservador para la segunda mitad. Y precisamente el compromiso de cierre de esta primera fecha del Grupo B del Mundial de Rusia 2018, el partido más esperado. El compromiso entre España y Portugal, que al final fue un partidazo, con seis goles, tres por cada bando, con doblete de Diego Costa, y triplete de Cristiano Ronaldo. Un partido de semejante calibre no podría terminar de otra manera. España y Portugal salieron a darlo todo, y hacer honores en el partido que a priori era el más atractivo de la fase de grupos. El campeón de Europa y uno de los candidatos al título llevaron la intensidad a tope, jugaron un partido digno de etapas finales, y su estreno en la fase de grupos del Mundial de Rusia 2018 no pudo ser mejor, al igualar, tres goles por tres. Portugal no perdió tiempo. El conjunto luso impuso condiciones desde el inicio y golpeó rápido a una España que llegó a este gran duelo en plena turbulencia por el despido de su entrenador, Julen Lopetegui. Cristiano Ronaldo abrió el marcador de penal al minuto cuatro, mientras que Diego Costa, al minuto 22, igualó las acciones. Luego Ronaldo volvió a ser determinante, y con un poco de ayuda del portero español David De Gea, volvió a poner en ventaja al elenco luso, mientras que ya para la segunda parte, en el minuto 56, con un centro de David Silva al segundo palo, apareció Diego Costa empujando la pelota en la línea de meta. El goleador del Atleti anotaba su segundo gol en este partido. Tres minutos más tarde, España le daría vuelta, pasando al frente con un espectacular gol de Nacho, el mismo que había derribado a Cristiano Ronaldo al iniciar el partido. Pero faltaría la joya del compromiso. CR7, el hombre del partido, fue derribado por Gerard Piqué en la puerta del área, y el astro del Real Madrid acomodó la pelota con confianza plena. Retrocedió unos pasos, tomó aire y ejecutó de forma perfecta. Su tiro se estampó en la red, dejando parado al portero David De Gea. Los últimos dos campeones de Europa no desentonaron en lo absoluto en su partido debut en esta Copa Mundial de Rusia 2018, jugado en el Estadio First de Sochi. Y precisamente en este Mundial de Rusia 2018, mañana sábado, tendremos cuatro compromisos. Con el debut, a primera hora, a las cinco de la mañana, del conjunto francés. Mientras que dos selecciones de Sudamérica, como son Argentina y Perú, debutarán mañana también, en sus respectivos grupos, en este Mundial de Rusia 2018. Ahora, dejamos de lado el Mundial, y hablamos de deporte local. Aquí en la Villa de las Palmas, estuvo conversando nuestro compañero Joao Albornoz, con una deportista que se destacó en el pasado preolímpico que se llevó a cabo aquí, en la Villa de las Palmas. Yulia Rodríguez, estuvo con la Selección Colombia de PESA, en este preolímpico aquí en Palmira. Yulia, la participación en este balance, ¿cómo le fue? Buenas tardes, pues gracias a Dios me fue muy bien, no como esperaba que me fuera, pero, mi participación le aportó mucho a la Selección, y pues, mi imagen, gracias a Dios, estuvo bien. Después de este preolímpico, ¿qué se sigue, Yulia? Sigue un campeonato nacional, en Roldánillo. ¿Está bien clasificatoria la Selección Colombia? No, es un nacional. Bueno, ¿cuándo vamos a ver a Yulia en un evento, también que sea suramericano, panamericano? Pues gracias a Dios, ya estaba en un suramericano, fue el año pasado en Chile, que primera, gracias a Dios. Bueno, Yulia, la mejor de la suerte, y que se prepare para ese campeonato nacional. Muchas gracias. Con la cámara de Fabio Echeverry, para su noticiero CNC, les informó Joao Albornoz. Gracias Joao, por toda su información, desde la ciudad de la deportiva de Los Palmiranos, y por supuesto, las felicitaciones para esta deportista, que se destacó, y dejó los colores de la Villa de las Palmas, en alto a nivel internacional. Con esta información, terminamos deportes. Gracias por su amable compañía. A continuación, una pequeña pausa para comerciales, pero al regreso, más información. Realizar tus transacciones locales y nacionales, es muy fácil con Supergiros. Estamos presentes en cada rincón de Colombia, y contamos con amplios horarios, para facilitarte la vida. Tus giros son más cómodos, rápidos y seguros, en solo cuestión de segundos, ¿para qué giros? Cuando hay Supergiros. Este tema lo hicimos ya en la Comuna 4, y ahora nos hemos venido para la Comuna 1, especialmente el barrio 20 de Julio y Coronado, bajo este proyecto de lograr que los jóvenes en alto riesgo, se conviertan en promotores de paz. Se han juntado las dos bandas y estamos allí con ellos, trabajando por una paz y convivencia. A mí me ha parecido muy bien, ¿sí ve? En primer lugar, se les da una oportunidad a los jóvenes en riesgo de la Comuna 1. Ya con los que éramos enemigos, ya nos damos la mano, ya compartimos, ya no doyen tiros, ni tienen que correr, ni esconderse, no, ya la gente está, como dice, viviendo en armonía. Se hacen los torneos, la gente viene y hace actividad y todo eso, y me parece bien que siga así. Ya tienen otros pensamientos, sí, les enseñan muchas cosas, y pues otro estilo de vida. Con esta acción hemos logrado de que se vengan reduciendo los índices de criminalidad, y más aún, que las personas puedan estar con tranquilidad. Cisas, por Palmira, vale la pena trabajar. Centro de Diagnóstico Servimotos CDA, servicio exclusivo para motos en revisión técnico-mecánica y emisión de gases, con un tiempo de solo 10 minutos para la revisión. Contamos con la mejor atención e infraestructura para su comodidad. Calle 42, número 34B63, Versalles, jornada continua de 7 y media a 6 de la tarde y sábados de 8 a 3 de la tarde. Centro de Diagnóstico Servimotos CDA, el mejor servicio exclusivo para su moto. Es para nosotros un orgullo llevar a su mesa la sazón que nos heredaron nuestros padres en el restaurante Ricuras. Son más de 40 años de tradición, sirviendo los mejores platos colombianos a Palmira, Valle del Cauca y visitantes de todo el país. En el restaurante Ricuras, puede disfrutar de toda la culinaria que olla a la carga, además de nuestro exquisito servicio ejecutivo. Servicio a domicilio a los teléfonos 270-0673 y 272-3272, calle 30, número 3216, Palmira. Gracias a la formación recibida y a mi experiencia como técnico profesional en gastronomía de la Universidad Santiago de Cali, seccional Palmira, tengo grandes oportunidades de trabajo en el campo laboral y en la docencia. Matrículate y vive esta gran experiencia. En la Santiago te ofrecemos matrículas económicas con excelencia académica, inscripciones abiertas, matrículate www.usc.edu.com Descubre los días especiales en supermercados Cañaveral. Descuentos todos los lunes con la Isla de Remates. Un día con toda la frescura en miércoles de finca. Los productos del campo a un mejor precio. Un día especial es ofrecerte lo que necesitas para un fin de semana con mucha emoción. Viernes de fiesta, todo lo que necesitas para tu celebración. Días especiales supermercados Cañaveral tiene todo para su hogar. Cali, Palmira, Buga, Tuluá, Villa Gorgona. Restaurante Come Pues. Deliciosos almuerzos ejecutivos todos los días. Ofrecemos el más amplio y variado menú de la gastronomía nacional. Deguste además de nuestros suculentos desayunos. Restaurante Come Pues. Carrera 22, número 3017. Servicio a domicilio al 316-425-2114 o al 315-325-2041, Palmira. Antes de irnos hacemos el siguiente resumen con los hechos más importantes del día. El líder político vallecaucano Carlos Holmes Trujillo, gerente de la campaña de Iván Duque, hizo escalen Palmira para buscar apoyo del electorado palmirano. A menos de 48 horas de la segunda vuelta presidencial, autoridades departamentales ultiman detalles para garantizar la tranquilidad en los comicios. De igual forma, autoridades de salud del municipio están listas para poner en marcha el plan de refuerzo de cara a las elecciones. En operativos policiales fue detectado un estudiante de 17 años que portaba dosis de cocaína. Se insiste en ejercer control para evitar el tráfico de estupefacientes en colegios. Diputados de Argentina aprueban la despenalización del aborto. Y en los deportes, Uruguay volvió a ganar en el debut de una Copa Mundo después de 48 años. Y de esta forma hemos llegado aquí a la parte final de esta emisión aquí en CNC el enlace de las noticias. A ustedes les agradecemos que hayan estado con nosotros durante toda esta semana y la invitación es para que nos volvamos a encontrar y hacer el próximo lunes a partir de las 8 de la noche. A todos les deseamos un feliz y merecido descanso y feliz fin de semana. Muchas gracias. Gracias.